¡Uy, no! Imagínate que no estuvieras, ¿sí? Vamos a caminar, de nuevo descansar, siempre siento besado Quiero ser contigo para identificar, esta es tu actitud La realidad no hay, es la verdad, que no me quieres tú No te quiero perderte, yo quiero perderte, aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea tu mentira Déjame contigo, aunque sea quien sea tu vida Déjame contigo, déjame ser tu suelo Desde ti, te juro, yo te duero Déjame contigo, aunque sea tu mentira Déjame contigo, te ruego, vida mía Todos los engaños, yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida Déjame contigo, déjame contigo, te repito Déjame contigo, déjame contigo, te repito